bueno amigos amigas voy a hacer el testeo de esta guitarra wild pro la que están viendo ahora en pantalla esta es una guitarra nueva que fue relanzada al mercado hace muy poquito tiempo ya conocían anteriormente la wild pro industria nacional en la cual había diseñado yo bueno este es un modelo que es imitación steve bay es importada de china y tiene muchas connotaciones interesantes lo cual la hace la guitarra en su relación costo-beneficio muy accesible y muy interesante por lo que vale la guitarra y por lo que nos ofrece la misma empiezo a mostrarles acá tengo una palanca licencia free rose con seis micro afinadores doble acción y acá tengo las seis clavijas afinadoras tengo tres micrófonos dos de doble bobina uno de simple bobina tengo la manijita diseñada por steve tengo la llave de cinco posiciones acá tengo micrófono agudo combinación de agudo con simple del medio simple del medio grave y medio y grave total mango de 24 trastes palo de rosa acá tengo las morsas trabacuerdas tengo seis clavijas diecast tengo acá atrás el acceso directo a los resortes como para ajustar o para hacer cualquier tipo de modificaciones y no más escuchar de qué se trata esta guitarra vamos al grave hola gente cómo le va bienvenidos a la clínica de bajo hoy vamos a ver técnica de slap vamos a ver un patrón y vamos a repetir siempre las mismas notas y vamos a variar con notas dobles de qué se trata es así la primera cuerda la uno siempre muerta después vamos a ser ligados de hammer on ascendente en cuerda dos que vamos a hacer fa sostenido y sol dos sostenido y re fa sostenido y sol de la cuarta cuerda quedaría así siempre y después dos veces en el aire ese es el patrón que hay que repetir siempre lo que va a variar es en cada vuelta vamos a hacer mi y si notas dobles acordes de quintas repetimos el patrón hacemos mi y si bemol quinta disminuida repetimos el patrón mi y la cuarta repetimos su última vez el patrón mi y sol al aire quedaría acuérdense que la última es mi y sol al aire y tienen que enganchar con los dedos índice mayor uno y dos de la mano derecha a la vez nos vemos en la próxima clínica hola soy eduardo intro caso de todo vientos y en esta ocasión les quiero hablar sobre los saxos polmo uriat toco el saxo hace muchos años toque en la mississippi durante 20 años estoy con pity ahora viejas locas varios grupos de jazz estoy en todo vientos un negocio especializado en vientos y en esta ocasión te quiero presentar los saxos polmo uriat de línea profesional nosotros somos los dealer autorizados en talcahuano están a la altura de los mejores saxos del mundo con la conveniencia son un poquito más baratos y tienen un sonido terrible un poco a la usanza de los saxos de los años 60 de los viejos de los viejos son súper cómoda tiene lo último en la tecnología lo que es la mecánica las terminaciones son re lindas este por ejemplo se llama cognac la terminación es un dorado así oscuro los botoncitos donde apoyas los dedos son de avalon que es una piedra muy linda tienen las chimeneas enrolladas que es donde apoyan las zapatillas es una vieja técnica se dejó de usar en los años 50 y estos los volvieron a utilizar vienen en varias terminaciones este es el cognac pero hay unos muy lindos que son sin laca directamente llaman un lacquer parece un saxo viejo pero es un saxo nuevo no tiene laca tenés un montón de terminaciones que están muy buenas lo más rescatable de todo es el sonido o sea suenan ya te digo como un saxo profesional de los mejores del mundo estuve en la feria NAM en enero en los ángeles y estaba en el stand de Pemoriate estaba Greg Osby tipos profesionales James Carter tocando con estos instrumentos son realmente muy muy buenos con la ventaja que salen la mitad o menos de lo que tradicionalmente salía un saxo de esta gama bueno y por último los invito a todos a venir a probarlos a talcoban 81 a todo vientos hay un montón en exhibición distintos distintas terminaciones distintos precios les van a encantar así que vengan bueno amigos acá les voy a hablar de este amplificador wellstone de industria nacional G e 1600 h más que nada les voy a contar cómo suena como mejor dicho cómo funciona este equipo que tiene muchas características muy interesantes por ser el primer amplificador nacional en contener tres canales uno limpio y dos distorsionados este equipo funciona con una caja 1960 one stone de cuatro parlantes de diez si lo usamos en 8 ohms nos entrega exactamente 110 watts pero si lo usamos en 4 ohms nos da 160 watts de salvaje poder bueno el equipo ve a la posibilidad de agregar un loop de efectos con lo cual yo puedo agregar externamente y digitalmente algún delay, algún phase, algún flash algún chorus, tiene una cámara de reverb a resortes lo cual me da un sonido bien natural de reverberancia las guitarras limpias son realmente limpias y las distorsionadas tienen una gran variedad debido a que tiene un botón acá que se llama contorno en la cual funciona como un ecualizador paramétrico que me va abandiendo todas las frecuencias o sea vamos a escuchar como suena la guitarra limpia o sea vamos a escuchar como suena la guitarra limpia bueno wendstone tubetronic GE1600H lo más importante de todo es que este equipo este cabezal tiene en su etapa de pre una válvula 12AX7 lo que le entrega a la distorsión un sonido muy cálido y con mucho sustain amigos, wendstone GE1600H nativo ST100 amplificación profesional 2x12 celestial 100 watts, preamplificador valvular conseguilo en rockcenter PIL presenta a Amphenol el fabricante número uno de conectores de audio del mundo la calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio conoce la línea completa en pini.com.ar ZZ Percusión baterías industria argentina calidad profesional al mejor valor ZZ Percusión usada por profesionales nuevos modelos medidas especiales diseños exclusivos conseguidas en ZZPercusión.com ZKX Audio tu mejor elección amplificadores cajas pasivas cajas activas micrófonos inalámbricos ZKX Audio sentí el sonido Wendstone amplificadores y bafes para guitarra bajo y teclados consolas y cajas potenciadas conoce la línea completa en www.wendstoneamps.com ZZ Percusión ZZ Percusión